Yo siempre quise trabajar aquí. Pueden haber momentos más malos, momentos mejores en los 22 años que llevo aquí en los estudios, pero la animación es mi vida desde que tengo uso de razón. Cuando éramos niños, en los 80, los muñequitos los hacían Juan Padrón, Paco Pra, Gisela González y Noel Lima. Yo no sé por qué razón eran los nombres que más se pegaban. Los hacían muchas más personas que estaban en los créditos, pero los nombres que se pegaban eran esos. Y yo tuve la suerte de que mi profesor fue Noel y Noel no tenía secreto. Tú preguntabas lo que quisieras y él te enseñaba desde la parte técnica hasta darte un consejo para la vida. Estar tantos años en los estudios, que espero estar muchos más, es como eso, como la casa donde tú naces, donde tú aprendes a caminar, donde aprendes a hacerlo todo. Teníamos la gente que nos guió, como si fueran los padres de nosotros, desde la gente que dirigía en el estudio hasta la parte ya profesional o técnica, como se quiera decir. Y entonces, al que de verdad le gusta esto aquí, o sea, al que entró aquí en los estudios porque le gustaba, por ejemplo, como me gusta a mí, se vuelve parte de tu vida. O sea, tú eres parte de los estudios y sigues con él.